Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver la siguiente información. La bancada de Morena en el Senado presentará un punto de acuerdo para que se desaparezcan los poderes en el estado de Guanajuato. El punto fue inscrito por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal. El argumento para pedir la desaparición de los poderes es que desde hace cinco años se vive una grave crisis de inseguridad. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, respondió en un evento público ante la solicitud en el Senado para desaparecer los poderes en Guanajuato. Si Morena cree que somos gente dejada no conoce la historia. Lo que no pudieron ganar en elecciones lo quieren ganar a la mala, señaló el mandatario durante la primera piedra de la prepa del Tecnológico de Monterrey. Tras la propuesta de eliminación de poderes en Guanajuato, el partido Acción Nacional, salió la defensa del gobernador Diego Sinue mediante una campaña en redes sociales con el hashtag Yo estoy con mi gobernador, la cual se volvió tendencia. Recuerda los detalles, los puedes ver en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y más tarde mi compañera Bania Jaramillo viene con más información.